¿Qué ha oído Rosita? Espero que se le estén pasando muy bien y pues en esta ocasión les traigo un video acerca de cómo cambiar las balatas de una Chevrolet Captiva pues esta camioneta lo que hacía era que se sentía al frenar, se sentía una vibración muy fuerte en el volante y en toda la camioneta entonces pues al revisarla pues las balatas ya estaban gastadas y los discos estaban muy rayados y muy chuecos entonces ocupaba una rectificada de disco y pues sin más que decir te recuerdo que te suscribas aquí al canal, activa la campanita, dale like y todo ese rollo para más contenido y sin más que decir vamos con este video ¿Qué onda bandita? Pues aquí estamos con esta Captiva vamos a cambiarle las balatas, los frenos y pues lo primero que vamos a hacer es quitarle las llantas y pues bueno levantarlo ahí con el gato y quitar estas llantas y bueno pues aquí quitamos la llanta, ahora vamos a retirar estos tornillos son de 14 milímetros, los vamos a quitar este y este de acá abajo y pues si se gira este pues aquí lo agarramos con unas pinzas o lo vamos a agarrar con otra llave pero bueno vamos a quitar estos tornillos y sacar la mordaza y bueno pues aquí ya quitamos la mordaza como les dije nada más quitamos los dos tornillos y zafamos la mordaza entonces ahora vamos a quitar las balatas vamos a retirarlas las sacamos y pues ya ven trae muy poca vida entonces bueno vamos a cambiarle las balatas y vamos a aquí ya quitamos la otra balata también igual ya trae muy poca vida y ahora lo que vamos a hacer es retirar el disco para rectificarlo porque está muy muy rayado incluso tiene así como ceja aquí entonces hay que hay que llevarlo a rectificar y pues aquí se ve la vida del disco y pues aquí todavía tenemos tenemos todo esto de vida o sea que si se puede rectificar todavía bueno pues para quitar este disco vamos a quitar esta puerta mordaza que es lo que agarra las balatas y agarra la mordaza la vamos a quitar con estos de aquí estos tornillos y acá trae otro abajo aquí trae el otro son como como 18 o 19 algo así ahorita reviso pero vamos a quitar esos dos tornillos para sacar este porta mordazas y pues como vemos aquí ya salió el porta mordaza aquí está pues nada más son esos dos tornillos y sale y ahora hay que quitar el disco el disco todavía sigue aquí pegado trae aquí un tornillo es como de torx con una llave torx vamos a aflojar ese tornillo aflojarlo y si aún sigue pegado pues vamos a tratar de dar unos golpecitos con el martillo aquí en esta área o en esta área que no toquen los birlos para que se pueda despegar pero lo primero es quitar este tornillo y vemos si así sale el disco solo y pues aquí ya le quitamos el tornillo el store 30 si le tuvimos que dar unos golpecitos leves aquí y acá y por aquí y no estaba tan pegado salió fácil ya está ya está libre y pues ya lo vamos a sacar empezado ahí está ya tenemos nuestro disco afuera ahora sí lo vamos a llevar a rectificar y a ir por las balatas nuevas por los frenos nuevos y pues vamos a ponérselo otra vez y bueno pues en lo que nos llegan las balatas y llevamos el risco de rectificar vamos a a darle una limpiada aquí el portamordazas pues lo vamos a lavar ahí con agua y jabón limpiar aquí las estas bases que están aquí si ven que están aquí sucias las vamos a a limpiar ahí con podemos tallarlas ahí con un con un cepillo o algo así para que quede bien porque ahí vamos a echarles un lubricante que traen las balatas y y pues ya sería eso y ahora lo que sigue es regresar estos pistones que se metan o sea regresar los pistones hacia adentro para poder meter las balatas nuevas y para hacer esto pues yo uso esta herramienta esta herramienta la uso para regresar los pistones obviamente no la pongo así lo que hago yo es ponerle una balata vieja así y aquí voy a poner la herramienta en medio y va a ir empujando va a ir cerrando los pistones y va a ir herramienta especializada para esto pero pues esto me ha funcionado bien y es muy práctico así es que pues vamos a regresar los pistones de esta manera como ven pues así ya los regresé así los iba regresando iba empujando y el otro lado pues también se iba empujando si no cambias de lugar y lo aprietas de este lado el chiste es que se regresen los dos pistones y ah dato importante para hacer esto es importante quitarle el tapón donde le echas el líquido de frenos le quitas nada más el tapón para pues que no haga ahí contrapresión y rompa ligas ni nada de eso entonces pues simplemente seguridad hay veces que muchos dicen que no pasa nada y pero pues bueno aquí es nada más seguridad y pues así lo regresamos ya y pues listo aquí ya tenemos el disco rectificado ya le damos una limpieza a nuestro portacaliper con agua y jabón una buena limpiada y pues ahora sí vamos a instalar el disco vamos a poner este disco como como lo quitamos justamente como lo quitamos aquí que coincida con el orificio del tornillo y pues vamos a hacer eso y pues aquí ya pusimos el disco y apretamos ahí el tornillo del disco ya pusimos la portamordazas pero bueno todavía no la apretamos vamos a ponerla con los dos tornillos que quitamos apretarla bien bien fuerte esa tiene que ir bien apretada y pues ya ahorita vamos a poner las balatas aquí ya tenemos nuestras balatas ya listas ya apretamos el portacaliper el portamordazas ya lo apretamos y lo que vamos a hacer es lubricar en esta parte de aquí con pues el silicón o el aceite que nos viene con las balatas y pues vamos a lubricar todo eso también podemos lubricar aquí donde entran las balatas pero bueno vamos a hacer eso y a ponerlas aquí ya están puestas las balatas ya las tenemos listas ahora sí como ya ya está lubricado ya está puesto ahora sigue poner nuestra mordaza así sigue de ponerla así va a ir ahorita estoy batallando aquí porque traigo nada más con una mano pero ahí está ahí más o menos va a ir y pues igual ahorita ponemos los tornillos y los apretamos y bueno pues aquí ya quedó ya quedó apretado todos los tornillos y pues ya nos queda poner la llanta y pues darle la vuelta y probarlo listo Rosita ya quedó esta camioneta ya no no tiene ningún tipo de vibración ni nada de eso frena muy bien entonces quedó perfectamente bien y pues si quieres apoyarme te recuerdo que te suscribas al canal activa la campanita y todo eso para seguir subiendo más contenido y pues los veo la próxima Rosita y cuídense échenle ganas y nos vemos nos vemos